Nunca seré feliz, nunca encontraré el amor, yo no nací para amar, tenía razón Juan Gabriel. ¡Hola! Muchachos y muchachas, niños y niñas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy tenemos mitote como nos gusta. Es viernes de mitote, así que... El día de hoy yo había planeado un video sobre los sorteos que hay en internet, pero la verdad es que en el mitote surgió mi tía Chabela. Así que yo dije, Teresa, ve a llevarle a las muchachas un mensaje alentador de esperanza, de esos de, sí se puede muchachas, sí se puede. Así que sobre eso va a tratar el video de hoy, porque sí, mi tía Chabela se casó como a eso de los 80 años, con su amor de toda la vida. ¡Ay! No hay que perder las esperanzas, miguita. Si mi tía Chabela pudo, tú también puedes. Iba a decir que yo, pero la verdad es que como no tengo ganas de no... Es que mira, yo ya me puse a pensar, antes de empezar a contarte la historia, yo te quiero decir, yo me puse a pensar, ¿qué iba a hacer yo con un novio? Y más a los 80 años, si a los 30 no lo aguanté, imagínate a los 80, lo despacho. Imagínate tú, que a estas alturas del partido, yo tenga que venir a lavar calzones ajenos. ¡Ay no! Imagínate, yo le diría, te lavas tus calzones, ¿eh? No, y si quieres lava los míos, pero yo a ti no te los lavo. Tenerle que hacer de cenar al hombre, que tiene en manos, háganse de cenar, por favor. Si a veces, cierto, no tienes hambre, tiene hambre y no le doy de cenar porque me da flojera hacerme de cenar hasta para mí. ¿Tú crees que yo tengo ganas de ir a hacerle de cenar a otro hombre? ¡Ay no, qué flojera! No, 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 yo estoy muy a gusto, sí. Pero si tú eres de esas mujeres que están y que piensan así con mirar. ¡Ay, esto es un diario, pero así las mujeres tenemos diarios! Nunca seré feliz, nunca encontraré el amor, yo no nací para amar, tenía razón, Juan Gabriel, era... Imagínate, están las pobres muchachas, me engañó, nunca volveré a creer en el amor, nunca me engañará otro hombre. Yo lo voy a engañar primero. Y eso piensa uno, pero no te vuelven a engañar. Sigo llorando. ¡Ay, es que el dolor es muy grande! Bueno, pero esa es otra historia, yo les voy a contar aquí de mi tía Chabela. Así que ya voy a empezar con la historia. Tú te vas a preguntar, Teresa, ¿quién es tu tía Chabela? ¿Qué tanta lata das con ella? Bueno, mi tía Chabela... ¡Ya! Mi tía Chabela es la hermana de mi abuela. O sea, ya están en el cielo, ellas están con Diosito allá, baile y baile. En todas las familias, por lo general, siempre hay uno de los hermanos, uno de los parientes que nunca se casó. Es el que nunca se casa y que tiene que cuidar a todos los que sí se casaron. Muy bonito, siempre hay uno bien servicial, que se queda para vestir santos. Por lo general, es mujer, ¿no? Porque los hombres salen corriendo y dicen, no, yo no voy a cuidar a nadie, ¿no? Que me cuiden a mí. Entonces, cuando uno de los hombres de la familia se queda sin casarse, generalmente, él nada más quiere que lo cuide. Pero las mujeres somos tremendas y muy sonras a veces y entonces decimos, no, yo voy a cuidar. Y entonces, de repente, te pasas cuidando a la abuelita, a la tía, a los sobrinos y a todo el mundo. Y no hay quien te cuide a ti porque tú te descuidaste. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Qué profundidad tengo yo los viernes! Ese tipo de personas era mi tía Chabela. Ella tenía en su juventud un novio. Sí, no se casó, pero tuvo novio. Aplausos para la tía Chabela, golosa ella. Y entonces, sí, sí, no se casó, pero ella se divirtió. ¡Epifanio! No te habías saludado, Epifanio. ¿Cómo estás? Estabas muy calladito ahí. ¿No querías saber de mi tía Chabela o qué, Epifanio? ¿Querías que hablara de los sorteos de los giveaways? ¡Ay, Epifanio! No, mi hijita, ¿está Epifanio? Estás muy grandecita, tienes 39 años para tener un amigo imaginario. ¡Mía, ahí está Epifanio! No hay nadie ahí. ¡Ahí está Epifanio! ¡No hay nadie! ¡Claro que sí, lo estoy viendo! Humberto e Isabel eran novios. Se amaban y entonces se besaban sus bocas. ¡Ay, picaron! Yo creo que sí. Aunque mi tía Chabela me da la impresión de haber sido esas de manita sudada, que no más... ¡Ay, te voy a dar un besito! No, 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 un besito no. En el cachete. Sí, me ozonza la tía Chabela se me hace. Perdón, tía Chabela, no me vengas a jalar las patas, pero sí como que por eso te casaste hasta los 80. Sí, si le hubieran dado besos en la boca, no se le iba el Humberto. ¿Estás de acuerdo, Epifanio? Pasó lo que siempre pasa en todas las relaciones amorosas. Humberto encontró otra que sí, pues, daba besitos. Y entonces Humberto dejó a la tía Chabela. Imagínate tú qué sufrimiento tan grande. Que tu primero y único amor se case con otra. Llego los dientes pintados. ¡Todo el video, los dientes pintados! ¡Ay, no manches! ¿Ves? Igualito que mi tía Chabela. Nadie me los despinta. ¡No! Se fue Humberto, se casó, tuvo hijos. Mi tía Chabela, por su parte, se dedicó a cuidar hijos ajenos. Porque a todos los hijos de mis tíos les decía hijos ajenos. Pues es que no tenía... Ella quería tener hijos. Entonces, mis hijos ajenos les decía. Pobrecita, mi tía Chabela. Pasaron los años y la tía Chabela se dedicaba a cuidar a su otra hermana que estaba enferma y que tenía Alzheimer. Esto es neta, estoy hablando neta, se los prometo. Y tenían un perico. ¿Verdad que todas las quedadas tienen perico? Tenían un perico. Y yo me platicaba con él mucho. Yo creo que se me contagió. Es que yo iba y me llamaba mucho la atención. Dije, mira un perico que habla. Y entonces platicaba yo con él. Y entonces decía, ¡Chabela! ¡Chabela! A mí yo le decía, mamá, quiero tener un perico como mi tía Chabela. No, mi hijita, no, en esta casa no entran pericos. Y yo, pues mira, de todas maneras platiqué mucho con él. No platiquen con pericos, cómprense perritos. Gatos tampoco. Bueno, entonces déjame, es que me puse muchas almohadas. Pongo en mi silla muchas almohadas para verme así bien. Y entonces ya, ya me estoy. Hoy no voy a contar nada y voy a estar riendo. ¿Y sabe por qué tengo tanta pila? Porque me he tomado como cuatro cafés. Mira, me hice uno en la mañana. Me tomé la sobrita de la tarde. Luego, a mediodía, me estaba tomando otro. Cuando me habla la Giselle para invitarme a su casa a tomar café, obviamente no le vas a decir a la Giselle que no, pues me fui a tomar más café. Entonces traigo una celeste. No me den tanto café, porque me alboroto. Un día, después de muchos años, Humberto se queda viudo. Entonces es cuando empiezas a recordar, ¿no? Cuando son viejitos, extrañan su infancia y añoran todo lo que vivieron. Ya me está dando por ahí. Extraño mucho a Chabelo. Humberto recuerda aquellos momentos con la tía Chabela y decide buscarla hasta encontrarla. Entonces el asunto es que un día llega Humberto y toca la puerta de la casa de la tía Chabela. Imagínate que tocan a tu puerta. Abres y está el amor de tu vida ahí. Imagínate lo que siempre soñaste, porque las mujeres somos soñadoras. ¿Cuántas veces no se preguntó mi tía Chabela lo que tú tantas veces te has preguntado cuando terminas con un novio? Va a volver, yo sé que va a venir. Así como yo cuando tenía yo mi primer novio y que no regresó y que me asomaba por la ventanita y yo decía, va a regresar. Tiene que venir, él me quiere. Pues llega Humberto a proponerle matrimonio a mi tía Chabela. Y claro que por supuesto que la tía Chabela no iba a perder su oportunidad. Ella siempre soñó con casarse vestida de blanco y por fin iba a cumplir su sueño en realidad. Y entonces le dijo, sí Humberto, acepto. Cuando mi abuela se enteró que su hermana de esa edad se iba a casar, le dio el patatús y dijo, no, no Chabela, no te casas. Y Chabela se rebeló, pues oye, ya a buena hora se rebeló. Y dijo, pues sí me voy a casar. Y entonces mi abuela le dijo, pues si tú te casas, ese hombre no pasa a esta casa. ¿Cómo me dices eso? ¿Con qué entra la mía? Dijo la tía Chabela, se armó de valor. Como toda la familia tenía prohibido ir a la boda de la tía Chabela, yo decía, yo quiero ir. Imagínate que, imagínate presenciar ese magno evento. Lo que pasa es que no era en esta ciudad, era en otra ciudad. Entonces nadie pudo ir. Y entonces como nadie le ayudó en absolutamente nada de la boda, todas sus vecinas le ayudaron a conseguir vestido, le ayudaron a arreglarla y le ayudaron en todo a la tía Chabela. Hoy traigo para ti una luz de esperanza. Si tú terminaste con alguien, si tú piensas que el amor nunca volverá, tranquila, sé fuerte junto conmigo. El amor vuelve. Algunas veces viejito vestido de canas, pero vuelve. Quiero presentarte a mi tía Chabela, bestia novia. Mira, mira nomás. ¿Quién sabe de dónde fueron y sacaron un vestido? Le pusieron hasta el velito. ¡Biii! Yo les voy a decir una cosa. La tía Chabela casi no tenía canas. ¿De dónde saqué yo lo canosa? Si tú mira nomás, qué bien estabas. ¡Qué bárbara! Mira, traes el mismo look que yo traía en mi primera comunión. Golosa tía Chabela. ¡Ay! Le pintaron la boca. ¡Ay tía Chabela, qué sastona! No te había visto bien. Yo me acuerdo que después de la boda, ellos venían a visitar a mi abuela y yo tenía que ir a recogerlos y entonces el hombre, el Humberto, se iba solo al centro a caminar y ahí aburrido el hombre mientras mi abuela y mi tía estaban juntas porque el hombre, acuérdate que no podía pasar a mi casa. Imagínate qué bonita historia, Epifanio. No te conmoviste. Bueno, pero como toda historia de amor y como toda historia de telenovela, no, no siempre hay un final feliz. Pocos años le duró a Humberto porque pues se nos fue, se nos adelantó en el camino del Señor y Humberto pues murió. Yo nada más espero que ninguno de mis exnovios vea y me toque la puerta porque sí se la aviento en sus narices, Epifanio. Así que como ves, las historias de amor existen y la esperanza nunca la pierdas. Así que bueno muchachas, si tú tienes una anécdota parecida a esta, no seas malita, cuéntamelo aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, seguirme por todas mis redes sociales y sobre todo regalarme una manita arriba si te gustó la historia secreta de la tía Shabella. Yo les mando muchísimos besos y ahora nos vemos el próximo, ¿cuándo creen? Ahora no quiero verlos el miércoles. Nos vemos el próximo lunes. Ay, pícaro, no se asusté, no vengo el miércoles, vengo el lunes, lunes, miércoles y viernes porque me han pedido mucho el video de... Me han pedido mucho el video de cómo hice la intro nueva, así que les voy a contar todo el mitote de la intro el próximo lunes. Así que yo les mando muchísimos besos. ¡Ahhh! ¡Raspicarona! ¡Suscríbete al canal!